Queridos oyentes de Oración de la Noche, quiero tomar un momento para reconocer y honrar su fidelidad, pues el tiempo que dedican cada noche para buscar a Dios y fortalecer su comunión con Él no pasa desapercibido. Su constancia y compromiso diario demuestran un profundo deseo de crecer espiritualmente y de experimentar una conexión más profunda con el Señor. En un mundo lleno de distracciones y responsabilidades, dedicar tiempo a la oración y a la comunión con Dios es un regalo valioso que se otorgan a sí mismos. Dios no pasa por alto este esfuerzo. Él lo reconoce y lo aprecia. Su perseverancia en buscarlo en momentos de tranquilidad, cuando la noche cae y el mundo se sumerge en el silencio, es un testimonio poderoso de su devoción y su amor por Él. Un nuevo mes inicia, el séptimo mes del año, y Dios estará presente en cada susurro de sus oraciones, en cada pensamiento sincero y en cada anhelo por una conexión más profunda. Así que, con gratitud y admiración, los animo a continuar en esta hermosa búsqueda. Durante el nuevo mes que está a punto de comenzar, la recompensa no sólo será una mayor cercanía con Dios, sino que también tendrán gozo y fortaleza suficiente. Que cada noche de oración sea un momento especial donde Dios les hable a sus corazones para que aún en medio de las complejidades de la vida vean cómo su gozo los sostiene mientras la adversidad pasa. Las preocupaciones se van a disipar y la presencia de Dios los envolverá. Así que no duden de presentar ante Él sus peticiones, porque Él no sólo los escuchará, sino que también les responderá. Así está escrito en su palabra al decir, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Cuando confiamos en Dios y nos acercamos a Él con humildad y confianza, Él estará atento a nuestras peticiones y recibiremos lo que le hemos pedido. Constantemente enfrentamos situaciones difíciles y problemas a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en este nuevo mes, Dios nos brindará su gozo para enfrentar todo con paciencia. Las pruebas y las dificultades son parte inherente de la vida y muchas veces son consecuencias del pecado y del caos presente en el mundo. O son pruebas que Dios permite en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe y para darnos una oportunidad de crecimiento y de madurez espiritual. Lo que a Dios más le interesa es la salvación de nuestras almas. Realmente, eso es lo que más importa, pues todo lo demás es pasajero. Su palabra dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de nuestras almas. Es una promesa poderosa que nos inspira a no perder de vista el propósito de todo lo que vivimos. Esta promesa nos asegura que Dios tiene un propósito más grande en mente cuando enfrentamos dificultades y es nuestra transformación y nuestra salvación. No estamos desprovistos cuando enfrentamos desafíos. Él nos equipa con su gozo, que es una fuente sobrenatural de fortaleza y consuelo que trasciende las circunstancias externas. Aunque las pruebas sean difíciles, tengamos confianza en Dios, porque su gozo nos sostendrá. Así que en este nuevo mes recordemos que no estamos solos. Dios nos provee su gozo y nos fortalece en nuestro camino. Confiemos en su sabiduría y en su amor incondicional. El ánimo de nuestro corazón vendrá a través de todo lo que Él nos dice. Nunca olvidemos que Dios tiene el poder para cambiarlo todo en un instante, pero Él lo hace a su manera porque Él persigue fines eternos. Entendamos que la respuesta de Dios a nuestras peticiones puede variar. Él puede conceder exactamente lo que pedimos, superando nuestras expectativas, o puede responder de una manera que en ese momento no comprendemos, pero que en última instancia es para nuestro bien. Mantengamos la confianza en Él y enfrentemos cada desafío con paciencia. Consideremos esto como un tiempo para alegrarnos mucho, porque siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En la Biblia se menciona que la alegría no proviene de la prueba en sí misma, sino de la perspectiva que adoptamos frente a ella. En este nuevo mes tenemos la posibilidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas y de reconocer que las pruebas tienen un propósito mayor en nuestras vidas. La alegría no puede faltar en el corazón. No es sentir alegría a causa del sufrimiento. Es el gozo que viene de Dios y nos hace resistentes a la adversidad. Miraremos toda circunstancia con la esperanza de que Dios va a intervenir a nuestro favor. Inclinemos el rostro ante nuestro amado Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre Celestial, me acerco a ti con un corazón lleno de expectativa mientras recibo el mes de julio. Los problemas y las dificultades no me robarán la alegría de lo que está por venir. Fío en que el gozo que has plantado en mi corazón no se extinguirá y la paciencia llevará a cabo su obra completa en mi vida para que nada me falte. Permite Señor que la paciencia crezca en mi corazón para que mi fe se desarrolle plenamente. Sé que tú me escuchas y que mis oraciones llegan a tu trono. También sé que desde allí tú emanas las órdenes necesarias para que la bendición llegue a mi vida. Mi aflicción tiene tiempo limitado y estás sometiendo y probando mi fe. Y después de haber sido probada en el fuego, dará alabanza y gloria a tu nombre el día en que Jesucristo se manifieste. No quiero ver las pruebas como un sufrimiento sin sentido, sino como verdaderas oportunidades para acercarme más a ti, para experimentar tu amor con mayor intensidad. Esto resultará en un gozo profundo en mi vida. Padre, perdóname por dejar que la angustia se instale dentro de mí. Hoy declaro que este nuevo mes será diferente. No permitiré que la adversidad me vence. Someto mi voluntad ante ti y te pido que uses todas las circunstancias que vivo para darte gloria. Levo acciones de gracias anticipadas por el socorro que me concederás. Anhelo que este mes esté lleno de tu gracia, de tu paz y de tu victoria en cada situación que enfrente. En tu nombre poderoso confío y me entrego a ti. Amén y Amén. Queridos amigos y hermanos, a primera vista parece contradictorio considerar como pura alegría el hecho de enfrentar dificultades y desafíos. Naturalmente preferimos evitar las situaciones complicadas y buscar la comodidad. Sin embargo, cuando profundizamos en el mensaje de las Escrituras, descubrimos otro significado. Pruebas nos desafían y nos estiran, pero también nos permiten crecer en nuestra fe y en nuestra fortaleza interior. A través de ellas desarrollamos una mayor confianza en Dios, aprendemos valiosas lecciones y experimentamos un crecimiento espiritual más profundo. Además, las pruebas nos ayudan a depender más de Dios. En los momentos de dificultad, reconocemos nuestra limitación y nuestra necesidad de la ayuda divina. Bien, experimentamos la cercanía y el consuelo especial de Dios sintiendo su presencia y su amor. Enfrentar pruebas no es fácil y resulta doloroso. Sin embargo, al adoptar una actitud de confianza en Dios y una mentalidad de crecimiento, encontramos el sentido del gozo. La alegría no proviene de la prueba misma, sino de la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas y de que al final saldremos fortalecidos y transformados. Por lo tanto, en lugar de permitir que las pruebas nos abrumen, elijamos verlas como oportunidades de crecimiento espiritual. Confiemos en que Dios tiene un propósito mayor en cada desafío que enfrentemos. Por último, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este vídeo. Este mensaje nos anime a enfrentar las pruebas con alegría y nos ayude a confiar en que Dios tiene un propósito mayor en todo lo que hace. Disfrutemos su cercanía, su fortaleza y el gozo que proviene de crecer en nuestra relación con Él. Bendiciones a todos. Amado hermano, ¿cuántas veces has sentido el peso de la enfermedad reposando sobre tu cuerpo, tu mente o tu espíritu? Todos lo hemos sentido. Si a veces un simple refriado nos daña la mañana y nuestro ánimo empieza a decaer, imagina meses y meses de dolor y sufrimiento que una sentencia de muerte dada por un médico puede traer. Estoy seguro de que hoy muchos de los que ven este vídeo han atravesado por eso y que muchos más han visto ese padecimiento sobre algún familiar o amigo cercano. De hecho, a veces me pregunto qué es más doloroso si sufrirlo en carne propia o ver a alguien que amas atravesar por ese dolor. Tal vez muchos de ustedes, mis amados hermanos, estén enterados del quebranto de salud que padece mi esposa, María Isabel, quien fue diagnosticada hace un par de años con cáncer y podrán imaginarse lo difícil que ha sido para nosotros como familia. Los síntomas del tratamiento que reciben son agotadores para ella física y emocionalmente y mi corazón se ha roto una y otra vez. Sin embargo, del tamaño del dolor o incluso diez veces más grande ha sido la gloria de Dios en nuestras vidas. Tomamos la decisión de servir al Señor aún con más dedicación. Surgieron nuevos canales que hoy albergan comunidades de miles de personas que reciben la palabra del Señor y nuevas personas ahora integran nuestro equipo de trabajo y nos bendicen con su presencia. Es como si nuestro quebranto se hubiera convertido en la oportunidad perfecta para decirle a papá, ¿sabes qué? Aún en medio del desierto tu nombre será exaltado porque nuestra adoración no es por conveniencia, nuestra adoración será constante como lo es tu amor por nosotros. Así que eso hicimos, fortalecimos nuestra oración, nos unimos mucho más y con nuestras vidas empezamos a servir aún con más fuerza a nuestro amado Dios. A mi esposa en aquel diagnóstico le dijeron que le quedaban sólo unos pocos meses de vida. Han pasado ya dos años y hoy sigue entre nosotros con un vigor particular, alegrándome el corazón con su entusiasmo. Y en el nombre de Jesús, sé en mi corazón que su bienestar y su salud seguirán en aumento porque la palabra de Dios es verdadera y poderosa para aquellos que le aman. Hoy he decidido escribir un compendio de oraciones y promesas que mi Dios me regaló y que al día de hoy ha sido nuestro soporte en momentos donde la enfermedad parece acechar con más fuerza. Lo titulé 40 promesas y oraciones para recibir salud y desde ya, amados hermanos, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que lo que está escrito aquí no serán letras muertas, sino inspiraciones del Espíritu Santo que llevarán milagros de sanidad a sus hogares para la gloria de nuestro amado Dios. Este libro no reemplaza la Biblia, está inspirado en ella. Este libro no pretende que pongas tu fe en un objeto, pretende recordarte que tu fe debe reposar en el único digno de gloria, Jesucristo el Hijo del Hombre y que sólo debes aceptarlo como tu Salvador. Está escrito con mucho amor y además es el tercero de los cinco libros que integran la serie literaria 40 oraciones y promesas, una serie que cubre temáticas como el bienestar emocional, la sanidad financiera, la sabiduría de Dios, el perdón y la reconciliación. 40 oraciones y promesas para recibir salud ya está disponible en mi biblioteca de amazon.com. Si aún no lo tienes, te dejaré el link en la descripción de este vídeo para que puedas adquirirlo o sencillamente déjame un comentario en este vídeo que diga quiero adquirir el libro de la salud y así podremos darte toda la información que necesitas. Bendiciones.